Ante las significativas alzas que se están dando en el precio de los combustibles, la fracción del Frente Amplio considera que se vuelve necesario por completo un diálogo constructivo entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para encontrar soluciones reales que impacten. Las medidas anunciadas la noche del día de ayer por parte del señor Presidente de la República ciertamente generan algún tipo de reducción o presión sobre el precio de los combustibles, pero siguen siendo insuficientes. El impacto es realmente menor respecto a los aumentos tan grandes que se han dado. Para efectos de la Asamblea Legislativa el mayor impacto que se puede generar es sobre el impuesto único sobre combustibles. Hay algunas iniciativas que pretenden reducir ese impuesto al menos de una forma temporal. Queremos plantear nuestra apertura para discutir esa reducción temporal siempre y cuando también la acompañemos de una discusión responsable sobre la manera de compensar los ingresos que lleguen a faltar o a perderse por esta reducción del impuesto. Porque este impuesto se utiliza para cosas tan importantes como la inversión que realizan las municipalidades en la red vial cantonal o por ejemplo también en inversión en la Cruz Roja y también en el pago por servicios ambientales por parte de Fonafibo. Entonces hay que buscar una fuente de ingresos que compense lo que de allí no venga de ese impuesto único sobre combustibles si llega a aprobarse una rebaja. Consideramos que además debe prestarse muchísima atención al tema del aumento en otros bienes y servicios que viene encadenado a este aumento del precio de los combustibles. Que las personas más vulnerables quienes tienen ingresos más bajos no pierdan capacidad de compra con sus ingresos actuales. Eso hace necesaria una política activa de aumento salarial que tome en cuenta estos aumentos en los precios de bienes y servicios básicos tanto en el sector privado como en los salarios más bajos del sector público. Gracias por ver el video.